hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo algo interesante como siempre pero este se llama repeler enemigos ocultos vamos a ver los enemigos ocultos son a los que más miedo deberemos tener porque porque puede ser cualquier persona cualquier persona que finge ser nuestro amigo o nuestra amiga entran en nuestras casas nos hacen regalos nos sonríen comemos lo que nos ofrecen y debajo de su amable sonrisa pueden estar haciéndonos daño sin que nunca lo lleguemos a sospechar bueno tampoco es bueno que vivamos sospechando de todo el mundo por supuesto por eso si notamos que las cosas empiezan a irnos mal vamos a hacer un contrahechizo como este que os voy a dar a continuación en este vamos a usar limones y clavos de olor vamos a conseguir siete limones que estén sanos los pondremos sobre un plato con sal gorda toda la noche al sereno mejor si lo hacemos en luna menguante al día siguiente deberemos pinchar siete clavos de olor en cada uno de los limones así ya están listos para usarlos en el ritual la ceremonia la deberemos comenzar a llegar la medianoche se puede hacer cualquier día de la semana exceptuando el domingo el domingo no la primera noche que lo hagamos pondremos uno de los limones sobre el fuego mientras decimos las palabras rituales este conjuro ansaniel rafael jezrael y espíritus del séptimo planeta quitar todo vestigio de man de esta casa y de sus habitantes por el poder de la luz que nos hermana y diluye toda oscuridad oculta le daremos la vuelta al limón hasta que esté completamente quemado luego lo dejaremos enfriar y lo tiraremos a la basura siempre sin tocarlo directamente con las manos agarrarlo con unas pinzas con una bolsa de plástico etcétera pero nunca una vez que esté quemado el limón nunca se debe tocar con las manos directamente repetiremos este ritual con los seis limones restantes los seis días consecutivos uno detrás de otro y así pues este contrahechizo va a eliminar el daño que nos esté haciendo cualquier persona de nuestro entorno que creamos que son amigos amigas o incluso familiares a veces que nos desean mal por envidia por rencor pero no nos lo demuestran y esos son los peligrosos bueno ahí lo dejo así que cada uno bajo su responsabilidad cuando empiece a sentir que las cosas le van mal que no se están teniendo pues se rompen cosas te caes un porrazo continuamente otro o por está pasando cosas que no son usuales diariamente en tu casa a ti a cualquier familiar tuyo bueno empieza a sospechar y en ese momento es muy bueno hacer este contrahechizo creo que es bastante interesante y de bastante utilidad si os ha gustado regalarme una manita hacia arriba si no sabéis suscritos suscribiros activar campanita compartirlo compartirlo con vuestras redes sociales la gente de vuestro entorno que lo pueda necesitar y seguro que os lo agradece y a conseguir vuestras metas como siempre digo luchar por ellas y a sonreír 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 que eso trae cosas buenas en vuestro día a día y bueno nada más que mandar es un fuerte abrazo y os espero en el próximo ritual